Vamos a hacer unas palomitas caseras. Si no tienes una máquina para preparar palomitas, no te preocupes. Con un sartén o con una cazuela se puede, pero que tenga tapadera porque van a brincar las palomitas. Aquí tenemos las palomitas, un contenedor, aceite, sal, el sartén, mantequilla y la tapa. Y le vamos a prender. Si no tienes una máquina de palomitas, no te preocupes. Con un sartén es fácil. Le vamos a poner mantequilla. Es el gusto. Puedes ponerle mantequilla o aceite o puedes ponerle los dos. Un poco, un poco al tanteo más o menos. Se derrita. No mucho, más o menos. Yo le pongo sal antes y después. Un poquito. Un poquito antes se la pongo. Es al gusto la mantequilla. Se toca, mucha, más o menos. Que te cubra las palomitas. No le pongas muchas porque si le pones muchas, se te pueden tirar. Se levanta la tapadera o se quema. Así, más o menos. Le damos una revolvidita. Lo movemos y le tapamos. Y esperamos. Esperamos a que empiecen a tronar. A reventar. Ya comenzaron a reventar. Hacer pop. Si quieres mirar una película en tu casa o ver cualquier otro programa. O simplemente quieres disfrutar de las palomitas. La puedes hacer con un sartén. Es fácil y es divertido. Como ven ahí ya están haciendo explosión las palomitas. Es fácil y divertido. Y tan solo con esa sartén. Eso es por si no tienes la máquina. No tienes el medio para poderlas hacer. Sino solamente ese sartén. Con el puro sartén. Y ahí tienes. Ahí tienes. Le puedes dar al video like. Suscribirte. Y a ti. Gracias por mirar el video. Que Dios te bendiga. Y nos vemos en otro de mis videos sencillos. Mira que fácil es. Y divertido. Nomás que hay que mantenerle tapado. Para que no. No se les vaya a tirar. Ahí tenemos. Hacemos una movidita. Les tapamos. Sigue entronando. Brincando. Las vamos a pasar al contenedor. Y ya terminando. De hacerlas. Yo les pongo un poquito más de sal. Les revuelvo. Deliciosas. Voy a repetir una vez. El mismo procedimiento. Pero le voy a poner un poco más de palomitas. Hasta obtener las que necesito. Le voy a poner. Mantequilla. Mantequilla. Aceite. Sencillamente. Como les decía. Es fácil. Y divertido. Una vez más. Le pongo sal. Una mucha. Revuelvo. Le pongo las palomitas. Hasta obtenerlas. Las que necesito yo. Le revolvemos. Tapamos. Tapamos. Y esperamos a que comiencen a hacer explosión. A reventar. Se empaña. Se empaña. Se empaña. Ese. Y se empaña. Trabajar. Destone. Y se empaina a sacar. la explosión miren mantengamos el detapado para que no se salga y cuando podamos le movemos poquito y es fácil ya con termines si tu gustas le puedes poner más mantequilla derretida chilito limón, sal, lo que gustes o puras, puras simplemente son deliciosas al instante hechas en casa y aquí tienen aquí tienen las palomitas de maíz riquísimas si les gustó el video no se olviden darle manita arriba like compartir y suscribirse por favor les deseo lo mejor que las disfruten a ver a ver si ya si ya están eso vamos a vaciarlas y miren miren nomás miren que que palomitas están más deliciosas deliciosas es todo esto es lo que les quería mostrar que si se puede si se puede si no tienen en que hacerlas una máquina porque no tienen el presupuesto a comprarla pero tienen un sartén mira fácil y divertido adiós y 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